Muy buenas amigos de las máquinas viejunas, en esta ocasión vamos a hacer un retro reto del amigo Tanzalash, en el que realmente no sé lo que tengo que hacer, pero bueno, yo me apunto a un bombardeo, ahí le doy al start y venga, vamos a liarla, a ver, hostia, si hay opciones, pues vamos a meternos, no, ahí sí, esto pringao, mira a la derecha, sí, ahí, oye, cambia eso, no era fácil, era normal, ah, perdona, perdona, y quita el rapidfire, patético, joder, ya empezamos con las cosas raras, bueno, y le doy a arcade, no, vale, venga, pues vamos al lío, tengo que pasarme esto en normal, creo, aquí, soy un soldado de élite que tiene que rescatar a la gente que sufre penurias, dejate de chorradas, el reto consiste en pasarse la fase sin morir, ¿qué pasa? que por aquí no avanzo, joder, que mal diseñado están estos mapas, tú sí que estás mal diseñado, tonto lado, anda, avanza, pero procura que no te den, joder, bueno, bueno, pero el insulto sobra, a ver, ¿por qué no puedo avanzar? joder, ya estoy atrapado, disparale las palmeras, coño, que no pasa nada, palmera normal y corriente, vale, vale, ya está, fueran las palmeras, ¿y ahora qué? ¿los arbustos estos no se rompen? unas palmeras sí y los arbustos estos no, calla ya, coño, y píllate ese pow, pow rico de Capcom, ¿y qué he ganado? ¿no he ganado nada? escucha, qué mierda disparo, pues si realmente quieres más potencia de fuego, pulsa el botón del medio, ¿el botón del medio? si tengo un mando de Xbox, todos son del medio, hostia puta, tal vez, ah, el colorado, vale, hombre, ¿pero qué cojones colorado si son todos negros? vale, toma por culo todo el mundo, que cojo una M de mierda, porque no me dan na, y ahora cojo el bocadillo este y sigo parando, tío, es que soy un crack, es que soy imparable, toma, ten cuidado no vato, que ahora te acercas al mosto y te están dando, te están quitando un montón de vida, uy, creo que me está llamando mi novia al teléfono, hola cariño, mira, pero no dejes la partida media que te van a matar, coño, que fue un su puta madre, es que estoy rodeado de gilipollas y de inútiles, si no fuese una portada se iban a enterar, esto es lo que es bueno, pues no sabe que te quejas, por lo menos tú eres el héroe del juego,